Muchas gracias, senador Petro. Y ahora nos acompaña también el precandidato presidencial, senador Roy Barrellas. Muchas gracias, Marisol. Un saludo esta tarde a todos. Gracias, senador Petro. Gracias, senador Petro. Cumpliendo la orden dada por el uribismo a los soldados de la patria colombianos humildes de disparar contra otros colombianos humildes. Debemos denunciar ante la comunidad internacional que las fuerzas militares y los ejércitos del mundo están entrenados para los conflictos armados, no para las crisis sociales. El sentido original del Estado Social de Derecho es el de resolver los conflictos con la civilidad, no con la militarización. Por eso rechazamos absolutamente la militarización y le solicitamos al gobierno de Duque que retire la orden de militarización de las ciudades. Y a los alcaldes de Colombia que hagan uso del artículo 315 de la Constitución. Los alcaldes de las ciudades capitales, casi todos alcaldes independientes, son hoy trincheras de una democracia amenazada. Deben rechazar públicamente. Los exhortamos a que expresen su rechazo a ese ejercicio de la militarización. Cualquier exacerbación de las violencias o tragedia que ocurra por esta mala decisión de la militarización será responsabilidad exclusiva del gobierno del presidente Duque y de quienes así lo promueven. Hoy hay que denunciar que el partido original del gobierno del Centro Democrático, a esta hora, promueve por distintos voceros el estado de conmoción interior. Es un nuevo intento para dar un paso hacia el totalitarismo. La democracia está amenazada. La conmoción interior es una estrategia que devela que probablemente a los sectores más radicales de la extrema derecha les conviene exacerbar las violencias. Quizá por eso demoraron en retirar la reforma tributaria. Un triunfo de la movilización popular, sin duda. Gracias a quienes marcharon, a los jóvenes, a los trabajadores, a los independientes que salieron de sus casas a tratar de sacar a Colombia de este pantano y a exigir sus derechos y sus libertades. Sin duda, ese triunfo de la movilización popular de ustedes implica que algo pasó en el corazón de los colombianos. Algo cambió. El cambio es imparable. Pero apenas comienza. La decisión de reprimir ese cambio y esa protesta social hasta el punto de declarar la conmoción interior es una deriva autoritaria. Que eso no ocurra. Que el gobierno del presidente Duque, en una segunda afirmación, cuanto antes rechace la posibilidad de la conmoción interior, como debe rechazar la posibilidad de la orden de la militarización. Hay que también elevar hoy una voz de solidaridad con quienes siguen siendo humillados, golpeados, por los ofendidos, por agentes del Estado, enviados por un gobierno ciego y sordo que prefiere la violencia y que niegue al diálogo. Pero también levanto mi voz de solidaridad con centenares de familiares, de policiales que salieron a cumplir con su deber mientras su familia, sus esposas, sus hijos, sus madres, dejaban una vela encendida en casa rogando para que volvieran sanos y salvos. Dos de ellos nunca regresaron. Seguramente más de 20 jóvenes, no conocemos cifras oficiales todavía, tampoco regresaron a su casa. Todos los muertos son hijos del pueblo colombiano. La estrategia de aupar el pueblo contra el pueblo es una estrategia que hay que denunciar. Y es una trampa en la que no hay que caer. Por eso, el rechazo más fuerte de esta tarde es contra todas las formas de violencia. Somos hermanos, somos compatriotas. Tenemos que dejar de matarnos, tenemos que dejar el odio entre nosotros. Los soldados y policiales de Colombia, después terminan, y hay que decirlo, abandonados a su suerte judicial por haber cumplido las órdenes que les dieron otros. Las fuerzas militares deben recuperar su legitimidad. El respeto de los colombianos que se ganan, el respeto con que ellos ejercen los derechos humanos. Pero es imposible que todos los agentes del Estado respeten los derechos humanos cuando hay un gobierno que no lo respeta, cuando hay un gobierno que lo desconoce, cuando hay un gobierno que emite estos mensajes perversos, por ejemplo, de militarizar la crisis social, o de estigmatizar la protesta social, o de inventar palabrejas de una neolenga orwelliana, como la que hemos visto hoy con el jefe de todos, el expresidente Uribe, que ha inventado nuevas delirantes categorías de revoluciones moleculares, que parecen más bien lenguaje de psicopatía. Pero esas transmisiones, repetidas por el presidente Duque cuando habla de vandalismos terroristas y de categorías inventadas, ponen en riesgo la vida de los protestantes pacíficos. Esas expresiones de lenguaje generan violencia. Y en las calles de Colombia no podemos caer en esa trampa. Hay que rechazar todas las formas de violencia. Y ojalá podamos avanzar en el camino de la reconciliación. Los colombianos salieron a marchar venciendo el miedo a la amenaza, a la muerte. Pero salieron a reclamar mucho más que la renuncia de Carrasquilla o que el retiro de la reforma tributaria. También el retiro de la reforma a la salud, de la reforma a la justicia. Y yo hoy le digo a los colombianos que debemos ser claros. El gobierno de Duque en la práctica ya terminó. No tiene este gobierno ninguna capacidad para sacar en su último año ninguna reforma seria y mucho menos consensuada. No solo debe retirar la reforma a la salud, sino también la reforma a la justicia y cualquier otra. Presidente Duque, usted es el presidente del COVID. Eso le tocó. En el año que le queda, concéntrese en garantizar la vacunación de los colombianos y en garantizar suficientes unidades de cuidado intensivo. Si hace eso, se lo agradecemos. Y en lugar de pensar en cambios de gabinete, debería ir preparando una comisión de empalve porque su gobierno ya no tiene ninguna capacidad para transformar ninguna de las estructuras que Colombia necesita transformar. Nos parece que el mensaje también tiene que ser para el sector privado, para los empresarios, para los gremios. Hay que invitarlos a un gran diálogo nacional para garantizar la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, también a los trabajadores para garantizar su dignidad laboral. Claro que creemos en una economía social de mercado, pero donde el hombre no sea la mercancía. En ese sentido, queremos anunciar que mañana será presentada en la plenaria una proposición firmada por la inmensa mayoría de los congresistas que están aquí y algunos que no están, solicitando que el Congreso de Colombia se convierta en una sesión permanente, abierta y amplia, las horas y los días que sean necesarios para escuchar a todos los sectores sociales, al Comité Nacional del Paro, a los jóvenes, a los estudiantes, a los sindicatos, a los trabajadores, a los gremios, a los observatorios de economía de las principales universidades públicas y privadas. Hay que escuchar al pueblo colombiano y hay que abrir el espacio para ese diálogo, para construir entre todas las propuestas y las soluciones que Colombia está esperando. Finalmente, un énfasis en la reforma a la salud. La reforma a la salud debe ser retirada. Es una reforma tramposa que va en contravía de la ley estatutaria en salud que tuve el honor de impulsar hace ya tres años. Es una reforma que fortalece el negocio de las EPS, que es defendida e impulsada por los verdaderos depredadores de la salud, que fortalece la visión de la salud como un negocio que nada hace por la red pública hospitalaria ni por la estrategia de atención primaria en salud. Tampoco por la dignificación de los trabajadores de la salud, la mayoría de ellos tercerizados, aún a pesar de la pandemia. El gobierno de Duque, ante el hambre y el desempleo, ofreció a los colombianos una reforma tributaria. Y ahora, ante el fracaso de la vacunación y de la atención de cuidado intensivo y la atención hospitalaria, le ofrece a los colombianos una reforma a la salud tramposa. Debe ser retirada. Eso es lo que están esperando también los colombianos. Y que, en lugar de presentar reformas, garantice las vacunas de todos. Resalto lo que ha dicho Gustavo Petro ahora. Es hora de la responsabilidad social y fiscal. La solución está sobre la mesa. Pasa el gobierno recente. Gracias a los técnicos. La solución de la responsabilidad social y fiscal está sobre la mesa. La ha expuesto Gustavo Petro hace unos minutos. Coincido con él. Basta que el gobierno presente una ley de un solo artículo que derogue la reforma del 2019. Sepan los colombianos que allí están los recursos. Que el solo regalo tributario de la exención del IVA a los bienes de capital costó 7 billones de pesos. Que la disminución del impuesto a la renta o del 50% del gravamen de movimientos financieros o 4 por mil a las empresas, beneficio que no tienen las personas naturales, le significó otros 2.5 billones. Otro billón más, solo por la disminución del impuesto a la renta. Y una cifra que puede oscilar entre 3 y 5 billones de pesos por el descuento del ICA. Allí hay más de 12 billones de pesos. Allí están los recursos que se necesitan para aliviar la crisis social y para emprender cuanto antes, que es lo único que debería hacer Duque, además de garantizar la vacunación, la creación de miles de empleos de emergencia para aliviar el desempleo, el hambre en los hogares colombianos. El cambio es imparable, el cambio de modelo es imparable. Que este año Colombia se siga movilizando para garantizar ese cambio, el cambio estructural que está reclamando la gente en las calles. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias! ¡Gracias!